El peor momento Belan a Naila, la niñita de 4 años, baleada por delincuentes La familia no tiene un peso Bien, y estamos trabajando así, en vivo y en directo Acompañando a la familia de Naila Acompañando a sus padres, al resto de los indirentes de la familia Hola Ale, ¿cómo te va? Dani, muy buenas tardes En estos momentos estamos esperando que traigan el cuerpito de Naila Obviamente para despedir sus restos Dentro de este lugar, dentro de este centro comunitario Fijate que ya se hicieron los adornos florales Se pusieron globitos y demás cosas a Naila Que en este momento está a punto de llegar Estaban muy pocas cuadras Recién lo que pudimos hablar con unas tías Para que mucha gente entienda la diferencia de muchos velorios Hay algo que me impactó Dani y que lo quería contar En estos momentos, sus propios padres Están vistiendo a su hija fallecida ¿Cómo? Para ponerla en el cajón y traerla a este lugar Para que puedan despedir sus restos ¿Cómo? Nosotros estamos acostumbrados, o la mayoría de los velorios Ya llegás y está, obviamente, tu ser querido en el lugar Bueno, no es en todo el país así Hay un montón de lugares donde esto sucede Y en estos momentos, sus padres se están encargando De, obviamente, vestir el cuerpito de Naila Preparándolo dentro del cajón para traerlo aquí Para, obviamente, poder despedir sus restos dentro de este lugar Están a minutos de llegar Dani Los estamos esperando Ya se preparó todo el barrio Se cortaron algunas calles Para que, obviamente, no haya el tránsito vehicular Con el pedido de justicia Y es inminente la llegada de Naila, Dani ¿No estamos hablando de una funeraria clásica, no? Estamos hablando de qué es un... Una casa particular, un salón Es un comedor, entiendo que es un comedor de la zona Entiendo que es un comedor de la zona Un espacio comunal Ok, correcto Entiendo que no tenían la plata para... Para pagar el... El velorio El velorio, el servicio, correcto, vale Así es, Dani, obviamente A casa sí O en una casa O cuando prestan un lugar de esta característica Obviamente se adornó con globos Con algunos arreglos florales De esta manera No queremos invadir la privacidad Vamos a acercarnos hasta la puerta exacta Nada más para mostrar cómo han preparado todo Para cómo es Para mostrar cómo prepararon todo Fíjate, un segundito Cómo está armado en este lugar Donde van a poner el cajón Con el corpito de Naila Y obviamente van a despedir sus restos Pero aquí me habla la familia Que está llegando en este momento Naila ya está a poquitas cuadras de aquí Obviamente acompañada por sus padres Para vivir este momento Mirá cómo se empiezan a formar aquí Para recibir el vehículo Que la está transportando hasta este lugar Si vemos a la distancia Se acaba de cortar La calle, obviamente Con las banderas de justicia El pedido de justicia Hacia Naila Y es inminente La llegada viene por Pompeya Ingresa por esta calle Aquí hasta este lugar Donde ya está la familia Donde hay mucho dolor Hoy a la mañana, Ale Donde obviamente también hay bronca Hoy a la mañana En cada uno de los departamentos O casa O especie de edificios que hay allí Sobre esa calle Creo que en cada ventana En cada puerta Había una fotografía de Naila ¿No? Y la palabra que se repetía Justicia Dar con los dos agresores Los dos asesinos De esta chiquita De tan solo cuatro años ¿Se mantiene esto? ¿El rostro de Naila En las diferentes casas? Sí Y hay que aclarar Y también me dijeron vecinos Que se llegó obviamente A saber que al final No fue una guerra narco Sino fue por un territorio Una familia Quiso usurpar una casa De una señora Otra familia Vino a defender a esa señora Y después pasó lo que sucedió Pasó un auto por esta esquina Se acercó hasta mitad de cuadra Y arrancó una balacera Donde están allá en la ladera Los nenitos Arrancó esta balacera De 32 disparos Los cuales uno de ellos Impactan a un joven de 19 años Que ya está en su casa Y se encuentra sin riesgo de vida Y también obviamente Contra el cuerpito de Naila Y ya sabemos Cómo fue ese desenlace Dani A pocos metros nuestros está Mirá A 150 metros Donde Naila Le arrebataron la vida de un tiro Y a 150 metros para allá Para que tomes magnitud Está en aquel lugar La placita de Darío Que ayer nos contaba Que tuvo que cerrarla Claro Vení Rolo Mirá Se va a ver la reja verde acá Mirá En diagonal Ah no Nosotros vamos a ir a la plaza Porque es la plaza de Nene Pero fíjate Darío la enrejó Con esa reja verde Que ahora en estos momentos La plaza está cerrada Claro Los nenitos están todos aquí Obviamente por el evento Pero no pueden estar jugando En una plaza Porque la cerraron Obviamente por esta inseguridad Que sucede aquí O por todos estos tiroteos Que se dan a diario Darío Bien Lo que pasó el martes a la noche Con la gente en la calle Es lo que estamos viendo ahora A las 6 y 37 18 y 37 Este mismo movimiento Había el martes a la noche Miguel Vos estuviste el domingo a la noche Es decir El movimiento Es permanente Sí Es un movimiento permanente Hay en algunas partes Movimiento comercial Y en otras Simplemente actividades En las que Puede haber un cumpleaños Una reunión social Y es normal que pase eso Es decir En lugar de estar Hablando de Naila Podríamos estar hablando De muchos chicos más Que pudieron haber terminado Asesinados por el tiroteo Dame el último momento Dale Por favor Último momento Exclusivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!